¡Que que 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 que! Tata ta 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 Hola niños, ¿comos estan? Bienvenidos al siguiente capitulo de Tarzsos Y bueno chicos, vamos a ir por donde le dejamos ¿Vale? A ver, nos metimos en este lugar y nos asesinamos a todo cristo Ahora, a todo cristo Sí, vamos a ver que podemos encontrar por aquí, ya que no exploré nada y de hecho tengo poco estos, así que no debería pero bueno, yolo yolo, papu Yolo A ver ¿Qué encontramos? ¡Wa! ¡Hijo de! ¡WTF! Me hicieron Me hicieron ver Que dos golpes ¿WTF con estos tipos? ¿WTF conmigo? Que estoy tan débil Bueno Sin estos oficialmente Hola Papu ¿Cómo estás Papu? Muere Papu Easy Chicos Easy Bueno Vamos a ver Que encontrarnos por acá Espero que nada Muy importante Porque no me gustaría Venir por acá ¿What? ¿Qué coño es eso? Ah Oh oh No confío en este puente Se va a caer ¿verdad? Hola Papu ¿Cómo estás Papu? ¿Todo bien? ¿What? Se lo arrancó Oh oh No podrás No podrás No pudiste Bueno Hola What the fuck El tipo este me la está liando Chicos Me la lía Chicos Muere 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 El tipo tiene una muy buena posición Muy forbo Tiene una lanza Tiene mucho alcance Y yo no puedo atacar bien Fuck Vamos a traer con un ataque especial Chicos Ahí está Ahí está Perfecto What ¿Qué? Hola Hola Veniste muy cebado vos Chicos No sé si No creo Fuck El tipo es muy rápido Ahí está El tipo es muy rápido Y me quedé sin esto No sé cuánto tiempo voy a durar No sé si sea mucho Creo que tiene pinta de ser un lugar Uff Ahí está Gracias Ah necesito Pero bueno Por cierto Vamos a ver lo que La barda es Que no vimos Que tan bonita es No me gusta mucho Nada más hace menos daño Que la espada del caballero negro Aparte Claro De que tenemos una la barda Mucho mejor Vamos a ver si por aquí Encontramos algo Chicos Si encontramos un caballero negro O algo así Estamos muertos En forma de que sobrevivamos Ahí hay algo ¿Y ahí? Oh Ahí hay un jefe Chicos Y no estamos listos Para enfrentarnos A dicho jefe Chicos Chicos Bien Acá hay algo Escudo del caballero 68 Perfecto Chicos Tenemos un mejor escudo Es mejor ¿Verdad? Si Si Mira 64 68 Bien chicos Tenemos un escudo Más poderoso Que el que teníamos antes Podemos continuar Ah Que lag Que malito lag No nos conviene ir por ahí Chicos A ver Deme un momento A ver chicos Ya vine de curarme Y se me ocurre una cosa Nosotros no fuimos por arriba ¿Verdad? Porque vieron que por aquí Hay unas escaleras A lo mejor acá Está la campana O hay un caballero negro No lo sé A ver ¡Oh! ¡Hay un caballero negro! ¡Hay un caballero negro! ¡Ah! 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 ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Corre! 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 ¡Hay un fucking caballero negro ahí! ¡Lo escuché! ¡Escuché sus pasos! ¡Yo sé! ¡No estoy loco! ¡No estoy loco! ¡Ah! Vale ¿Hay un caballero negro ahí chicos? A ver si podemos matarlo Eh Seguro es un caballero negro Porque se escucharon Pasos muy fuertes Normalmente eso suele ser De un caballero negro Muy bien Vamos a Ir con el escudo en mano Y vamos a ver Que podemos hacer Con el escudo en mano ¡Hola papu! ¡Uh! 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 Este tipo está muy cebado ¿Eh? Pero Toma papu No puedes contra mí Este tipo Dudo que me dé su espada Estaría demasiado Fede ya ¡Concha! Me mata Pero No puede contra mí Bye ¡Oh! ¡Oh! Chicos Contemple a la persona Con el ojete más gigante Del universo Pero tiene la misma... Ah, no importa Tiene la misma... El mismo poder de defensa que este, pero tiene más durabilidad Y más de ese 6.0, no sé qué carajo es ¿Cómo se puede tener tanto ojete? Tres caballeros negros y dos tres caballeros negros me dropean algo Qué grande que soy, chicos, qué grandes que somos Ay, no te puedo creer, que no te puedo creer, papu Eso se llama tener ojete Eso es tener ojete, o sea, no hay forma de describirlo más allá de ojete Que miren eso, boludo, miren eso Hola, papu, ¿cómo estás, papu? No puedes contra mí, papu Bueno, chicos, tenemos el escudo del caballero negro Más la espada Ahora estamos igual armados que el primer caballero negro que asesinamos Me gusta, me gusta Eso es donde necesitamos una mejor armadura Muere Muere Se lo podría haber matado, pero me quedé sin estamina Bueno, ahí está, chicos Ah, Dios, Dios, qué ojete que tengo Tengo un ojete del tamaño de la catedral Y sé que ese bicho te puede dropear el... la espada Porque todos los caballeros negros pueden dropear todas sus armas Pero seguramente iba a ser una arma muy pesada que no podría haber utilizado Así que, meh Con esto me conformo Esto a ver, con la espada del caballero negro que ya tengo me es suficiente Hola, papus ¿Cómo están, papus? No pueden contra mí, papus No ¡Pueden! ¡Uh! ¡Me matan! ¡Me matan! ¡Me matan! ¡Uh! ¡Fuck! A ver, chicos, acá estoy Vamos a agarrar mis cosas Mis cosas Gracias Sobre mi humanidad y todo Pero Muere, porfa Porfa, en serio Me molestas Me molesta que sigas con vida Me molesta Vale, me molesta Con mucha de sus madres Ah Estos bichos son molestos Ahí está, listo Ahí queda otro Vamos a por él ¿What? Me caí No sé Me caí Pero vale Hola ¿Cómo estás en toda la espalda? A ver, chicos Continuamos con nuestra aventura Bueno, ya sabemos que por ahí no hay nada Así que no hay ningún otro lugar Al que podamos ir Aparte de por aquí Aunque podríamos acceder a los pisos de arriba Sí, accedemos a los pisos de arriba Hola Chau Ah Qué fácil es este juego Hola ¿Cómo están, chicos? Espero que estén muy bien Yo estoy bien Gracias Double kill Ok Antes de seguir para allá Vamos a subir A ver qué encontramos Arriba Vamos a subir arriba Y así nos evitamos bajar abajo, chicos Así lo evitamos No debería ¿What? Cierto, olvida a este tipo Muere Muere Gracias Fragmento de titanita ¿Para qué rayo me sirve eso? A ver, a ver, a ver, a ver Chicos ¿Qué hay por acá, chicos? ¿What? Está lleno de monstruos Está lleno de... ¡Uh! Son demasiados, eh Pero todos sucumbieron ante mí Oh, venga Vamos Está algo de pelea Al parecer no Oh, ahí hay algo, chicos Vamos a ver qué es Antes de subir por la escalera esa Este edificio Por lo que se ve por fuera No está conectado con nada Así que dudo que sea un camino Más bien parece una mazmorra Ahí hay otro de esos bichos Hola, papu Ahí se escuda Estúpidamente pequeño No te sirve contra mí Vos no lo aceptás Aceptá que no servís contra mí, papu A ver si encontramos otro caballero negro aquí Parece que no Pero aquí hay una ¿Y ese? Ah, hola Vale Humanidad Me siento humano ya Vamos a ver qué hay por aquí Vamos a explorar Exploremos Papus Creo que estamos a punto de llegar a la campana No estoy seguro Pero es la impresión que me da Oh Aquí hay alguien ¿Es un caballero dorado? Pero Pero si existieron gallos dorados, me plaga que fueran más grandes. En fin, vamos a hablarlo, chicos. Oh, ¿estás aún humano? Entonces, estoy en amor. ¿Puedes ayudarme? Como puedes ver, estoy quedado sin recorso. Oh, thank you. Yes, sinceramente. I am Knight Lautrec of Cali. I truly appreciate this. And I guarantee a reward. Only later. Vale. Yes, very sorry. Your reward will have to wait. I have just been freed. Allow me some time. Vale. Now, I can get back to work. I am free. Now, I can get back to work. No. Bueno, ya sabemos para qué servir la llave misteriosa. Es un progreso. Vamos a buscar esa recompensa de por allí. De todas formas, teniendo en cuenta la calidad de armamento que tenemos, no me asusa mucho ese tipo, la verdad. Ok, acá hay algo. Gran alma de guerrero anónimo. Ah, que anónimo. Esperaba algo más bonito. Pero vale. Ahí es por donde estuvimos antes, chicos. Vamos a ver qué hay en esas escaleras. A lo mejor es la primera campana. Sería genial porque ni siquiera la tocamos, siendo que esta se supone que es la primera misión del juego. Sí, lo sé. Me gusta dar vueltas. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer de mí? Vamos. La primera campana. Será la primera campana. ¿Qué? Hay humo aquí. Sí, esa es la primera campana. Y... Fuck. Fuck. Ah... 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 Eh... Eh... Estamos jodidos. Porque sé que aquí va un jefe que me va a violar. Estoy... Voy a ser violado. Voy a ser violado analmente. Chicos. Teman por mi culo. ¿Qué? Una cinemática. Una cinemática. Eh... No. No. No... No. No. Vale, puedo con ella, puedo con ella Aparentemente puedo con ella No lo sé Ok Muere Muere Hay dos No, no, me matan, me matan, me matan No A ver chicos, segundo intento Chicos Fuck Chicos, chicos, estos bichos son muy poderosos Fuck Hombre igual Lo podemos destruir, tranquilos Tranquilos, tranquilos Fuck Fuck, fuck Fuck, 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 fuck Fuck, 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 fuck Fuck F**k, chicos, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. El problema es que estoy muy concentrado. El equipo que me están spameando Fire Blast. Ahí están los spameros. ¡Os odio! ¡Uhh! F**k, casi me mató una, casi me mató una, chicos. Así me mató una. Antes de seguir, hablé con un amigo y me dijo que les puedo cortar la cola para conseguir una lanza. Pero la verdad, con las armas que tengo no me interesa, así que solo quiero matarlos. Pero de verdad, los tipos son inmunes a su propio fuego. F**k. F**k. ¡Uhh! Chicos, eh... ¡Ah! F**k, 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 me están violando. ¡Muere! Ahí me maté una. F**k, me quedé sin... ¡Ah! F**k, 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 f**k. ¡Chicos! Vamos, puedo con esta, puedo con esta. ¡Muere! ¡Papu! ¡Muere! ¡Ah! Muertos, chicos. ¡Victoria! Humanidades gemelas. Bueno, chicos, eh... Teóricamente, podría cortarle la cola esa y conseguir un hacha, no sé qué coño, pero no creo que la necesite. Tiene en cuenta mi poder y la espada que llevo. Lo malo ahora es que me quedé sin Estus, así que si hay algún bicho más, probablemente me viole. Pero bueno. Lo logramos. Eso es lo que interesa. A ver, vamos por aquí, vamos por aquí. Vamos, vamos. Wow, cuántas escaleras. Vale. Creo que encontramos la primera campana, chicos. Sí, aquí está. La primera campana. Nuestro primer objetivo en este juego. Vamos allá. Muy bien, chicos, logramos. Tocamos la primera campana. Ahora no sé qué coño se supone que tengo que hacer. Supongo que seguir el camino donde estábamos yendo, pero antes tengo que ir a curarme. ¡Oh! Coño. Malitas gárgolas. ¿What? ¿Y eso? Ah, es la... Perdón. Es la escalera. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? Hola. Bienvenidos. Soy Oswald de Caribe, el pueblo que permito a un amigo. Por ti, soy bienvenido. Vieras ahora a confiar... ...por que tu hija. Porque, en realidad, todo el peor es mi demanda. Espera por si quiero ser un clérigo. Piedra pulgana. Reduce en nula las maldiciones. Acusación. Denuncia a un invasor. Hueso de regreso. ¡Uh! Hueso de regreso. Este hueso de regreso es muy importante. Vamos a comprar... 15 huesos de regreso. No, espera. No, espera. Con esto puedo subir de nivel. Vamos a comprar 5. 5 huesos de regreso. ¿Qué más tenemos? Justicia Kármica. Una porquería. Talismán Belka. No sé si me sirve. Anillo de mordisco sangriento. Aumenta la resistencia a sangre. Anillo de mordisco ponzoñoso. Incrementa la resistencia al veneno. Anillo del servicio. No pierdes nada al morir. ¡Salvo el anillo! ¡Uh! 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 ¡5 mil, la puta madre! ¡A lo mejor lo puedo comprar! ¡Pero primero tengo que ir a ver una... ¡Abandonar pacto! ¡Solicitar solución! ¡Aprender acción! ¡Salir! ¡No te vas a volver a cualquier momento! ¡Eres solo un hombre para cometer un sin! ¡Ja, ja, 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 ja! El tipo este que nos vende cosas. A lo mejor hay algo más. No lo sé. Esto es una especulación ya. Una completa especulación. ¡Ja! Un momento ¿Por qué tengo Anillo de la Con Aumentar la estancia máxima Entonces, ¿por qué estoy Otra vez caminando así? Ah Porque el escudo es muy pesado, ¿verdad? Sí Estoy caminando así Porque el escudo es muy pesado Maldita sea Maldita sea En ¿Cuál estará? Sí El escudo es tan pesado Que me está haciendo Volver a caminar mal Uh Bueno, ahí estamos Bien Chicos, yo me vuelvo a la hoguera Voy a descansar Y vengo en un segundo, ¿sí? Aguante subido, papu Vale, aquí estamos de nuevo Continuamos con nuestra aventura Un poquito más Porque me aconsejaron Que lo mejor sería que continuase Un ratito Solamente Hola Espada larga Vale Muere, papu Acá que habrá Qué lugar más tenebroso Espero que no haya Ningún enemigo muy fuerte Chicos ¿Qué? ¿Hace ruido? ¿Qué? Escucho Martillazos en un junque Chicos Una hoguera Una hoguera Se entera hoguera La hoguera está encendida, papu Perfecto, chicos Qué grande Vamos a avivarla Para que podamos obtener más estos Ofrecer una manera de avivar la llama Sí Fácil Avivar más Eso para avivar más Sin el ritmo secreto Jo Jo Vale Listo, chicos Tenemos una nueva hoguera Por fin Ya era hora ¿Qué es ese ruido? Bueno, tienes una nueva hoguera Bueno, tienes que ser un nuevo Reparar el equipo Ah, pero todavía podía hacerlo Modificar el equipamiento Hubo un asco especial en el ser Para modificar el equipamiento Jo A ver Reforzar armas Vamos a reforzar Ah, no podemos reforzar esta Y la de cañonero tampoco Podemos reforzarla Jo Titanita nitilante Titanita nitilante Tampoco podemos reforzar El arco La alabarda Pero podemos reforzar El arco Argumento de titanita Vale, vamos a reforzar el arco, chicos Arco reforzado Arco de alcance Uno Vale, lo tenemos reforzado Y no podemos reforzar El calcoso del caballero negro Genial Increíble Fantástico No tienes materiales necesarios Para forjar Jo Carajo Titanita Titilante ¿De dónde coño Conseguí una titanita nitilante? Ah Esto es Injustice Chicos Me conviene Mejorar el escudo del caballero Ya que tiene más Pero me gusta el escudo del caballero negro Chicos ¿Cuál me mejoro? Chicos Yo diría Chicos Amanecer es dos mil Si, tengo almas ¿Cuál me mejora? Me hago una bronca No poder mejorar El del caballero negro La barda Podría 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 Titanita Titilante ¿De dónde coño Supone que sacaré yo Titanita nitilante? Vale Vamos a mejorar el escudo del caballero Escudo del caballero Ha sido Bla 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 Vamos a mejorarlo otra vez Bla 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 Vamos a mejorarlo otra vez Bla 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 Y ahora vamos a mejorarlo otra vez Más Bla 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 Listo Tenemos un escudo Bastante chetado El escudo del caballero negro Reforzó el escudo del nivel Caballero 5 Listo Tenemos el escudo del caballero Totalmente mejorado Ah Chicos Que pena Que pena Me gusta mucho El escudo del caballero negro Bueno Vamos a mejorar el arco largo Mejorar 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 Y me quedé sin fragmentos Vale De todas formas No tenía nada más que mejorar Así que me Reforzar armadur ¡Oh! Chicos Soy pelotudo Chicos No me di cuenta Que podría mejorar La armadura Chicos Ah Que pelotudo Bueno Utilizamos armadur Podemos mejorar una Así que mejoramos esta Ahí da Bueno que ayuda A reforzar armadura Nivel 1 Vale Ya mejoramos esto Y Perfecto por ahora Reparar el equipo Comprar objeto Vamos a ver Fragmento de Titanita ¡Ja! Herramienta para reforzar armas en una hoguera Para reforzar armadura en una hoguera Aquí puedo comprar cosas Comprar armas Chicos Puedo comprar mi escudo Escudo, lágrima, caduceo Escudo, grande, cuero Todo esto es una verga Excepto esto Pico de guerra Que de todas formas no me sirve Cestus ¿Qué rayos es un Cestus? No, no recuerdo Aumento de Titanita ¿Por qué no puedo? ¡Ah! Ojalá el tipo me vendiera más Maldita sea, chicos A la puerta del corazón del bosque Emblema de Artorias Necesito 20.000 almas Herramienta Reforzar armaduras en una hoguera Vale Y reforzar armas en una hoguera Ahí da Ahora puedo hacerlo sin ti Puto Vale Paranormal Lo mismo que me vende el comerciante Básicamente Ya está Bueno, ahora que tenemos Fragmento de Titanita Podemos reforzar armadura Fragmento de Titanita ¿Qué? ¿No se lo compré? Comprar objeto Comprar, dije Listo, tenemos uno Reforzar armadura Podemos reforzar el casco Pues reforcemos el casco Vamos a llevar 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 a la Perfecto Reforzar arma Reforzar armadura Reparar equipo Comprar objeto Aprender acción Urra 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 Ah Gesto prendido Vale ¿Eso es lo que me sirve? Para equipo Comprar objeto Vamos a hablarla, a ver Vamos a hablarla, a ver La mayoría de armas y armadura son muy fuerte en realidad Pero cada arma de metal tiene su punto de romper Si has notado la durabilidad corriendo Es hora de reparar Puedes preguntar a un blacksmith como yo O hazlo en tu propio O hazlo con una granja La cosa buena sobre armas Es que nunca te betrayan Así que le pagas un poco de respeto ¿Eh? Hay dos tipos de armas Hay un reenforzamiento Y hay un ascenso Reenforzamiento es simple Se fortalece la arma Y nada más Es un trabajo simple Para cualquier blacksmith Hell, tú podrías hacer eso mismo Con una smithbox Pero Ascension Es una mejor art Es altera la propiedad de armas Es un ascenso Ascension Es el territorio de los blacksmiths Una smithbox No se hace el trato Empezamos con la reenforzamiento Cuando eso pierde su trato Puedes considerar Ascension Como has notado Esta tierra es llena Con lo malo y lo malo No lo harás Tras la noche Sin emplear mis servicios Tu puedes encercer armas Como lo haces Armaras Armaras Es horno Que armaras Armaras Es hermoso Encercer armas Bueno Bien No lo que pasa Pero no nessuno quiere ver a ti Olo Así que no lo quiera Ceb Bark ¿Estás bien? Hehehehehe Ok, de tipo espacita canisimático Uhhh, puedes armonar como si lo haces Armonar es más fácil que armonar Si lo haces armonar o armonar primero Bueno, eso es lo que a ti Pero no hay nadie que quiera ver que te salga, holo Así que lo que sea que lo haces Lo mejor estaría bien Bueno, hehehehehe Oye, ¿dónde estás? Sorry, 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 sorry ¿Qué pasa con ti, Rey? Pensaba que hubiera ido todo ahí Hehehehe ¿Qué te dirás ahí? Cuidado ahí Bueno, chicos Ahora... Nuestro escudo de caballero negro no parece tan increíble Ahora, que tenemos el escudo de caballero común reforzado ¿What? Sí, está reforzado Así que supongo que lo emplearemos a partir de ahora, lamentablemente Es una pena, me gusta mucho el culo de caballero negro Aunque es... No lo sé, no sé qué voy a hacer No sé qué voy a hacer, chicos Lo que sí sé que voy a hacer es dejar el episodio hasta aquí Espero que les haya gustado, por fin avanzamos de verdad en el juego Y conseguimos bastantes cositas nuevas Entre ellas esto, aunque ya me sirva tanto En fin, más pronto, más y mejor, papus Like, favoritos, comparte, comenta Y nos vemos la próxima semana Bye, bye ¡Gracias!